¡Cifarra! ¡Te atraparemos! ¡Reinvíta a los demás! ¡Dejadar! ¡Seguíte! ¡Seguíte! ¡Muere! ¡Sifarra! ¡Seguíte! ¡Seguíte! ¡Gracias! ¡Seguíte! 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 ¡Ahí está! ¿Dónde he ido? ¡Ah! ¡Se lo detecta! ¡Seguíte! ¡Qué coño! ¡No sirves para nada! ¡Nos viven! ¡Viva! 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 ¡Dejadar! ¡Cifarra! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pod ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, tu hijita! ¡Tragate esto! ¡Suscríbete! 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 ¡A cubierta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Menudo gratuja! ¡No! ¡No! ¡E la partita finisce qui! ¡No! 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 ¡E la partita finisce qui! ¡Gracias!